Existe gran variedad de parásitos e insectos que habitan en las heces de los bovinos. Entre ellos está la mosca de los cuernos. Es un insecto pequeño que origina importantes pérdidas económicas en la producción bovina. Mide de 2 a 4 milímetros de largo. Vive aproximadamente de 4 a 6 semanas. Es un insecto hematófago, esto quiere decir que se alimenta de la sangre del animal. Permanece de manera casi constante en el bovino, picando y madurando sexualmente para luego depositar los huevos sobre el estiércol, regresando al lomo de este a repetir el proceso. Es por esto que se reconoce como un parásito muy agresivo, siendo considerado una de las peores plagas de la bovinocultura. El nombre de mosca de los cuernos es un nombre que viene directamente de Francia, de donde es originaria la mosca. Resulta que allí por tener las estaciones, en la época de invierno la mosca se ubica especialmente en la zona de la cabeza, en la zona de los cuernos, donde la circulación sanguínea es más fuerte, ofrece mejor temperatura y por consiguiente un mejor hábitat para ella durante esta época de hielo. De ahí que en nuestro medio se adoptó ese nombre, así se le reconoce, pero aquí en Colombia y en el trópico en general la mosca está distribuida sobre todo el cuerpo del animal. Generalmente ella permanece en el lado contrario a donde están dando los rayos del sol. Y en las horas del mediodía, donde los rayos son más perpendiculares, ella se localiza especialmente en el vientre, tratando de encontrar lugares más frescos y de menos exposición. La mosca de los cuernos es considerada una plaga en muchos países. En Venezuela es reportada por primera vez en 1940. Hace 40 años llegó a Colombia y se ha difundido por todo el sector ganadero con una velocidad impresionante. Sí, la mosca de los cuernos se calcula que llegó al país hace aproximadamente 40 años y se ha difundido en todas las regiones, especialmente en las regiones de clima medio a cálido, donde está localizada la ganadería de carne. En las regiones frías no es tan grave el problema, pero ya tenemos algunas subregiones donde la situación ha pasado a ser un problema inclusive más limitante que el de la misma garrapata. Datos reportados por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Brasil, EBRAPA, muestran que un animal infectado con 500 moscas sufre una pérdida anual de aproximadamente 2.5 litros de sangre, 40 kilogramos de peso vivo, caída del 5 al 15% en la producción de leche, disminución de la líbido del toro y del celo de la vaca implicando en la dificultad de reproducción del rebaño. La tasa de embarazo puede caer hasta un 15%. Bueno, ellas desarrollan toda su fase adulta sobre el bovino, allí se están alimentando permanentemente, una sola mosca hembra puede llegar a picar hasta 36 veces al día, y una mosca macho puede llegar a picar hasta 24 veces al día, cada picadura dura alrededor de 3 a 5 minutos, son picaduras muy dolorosas, estas picaduras generan mucho estrés en el animal, con estas picaduras hay una altísima extracción de sangre, por condiciones de estrés puede haber pérdidas en un animal hasta de 40 kilogramos de peso vivo al año. El control de la mosca ha estado orientado directamente a la utilización de productos químicos, sin embargo, esa acción además de contribuir al aumento de la contaminación ambiental, ha conducido a la selección de individuos resistentes. Esto es debido a la poca especificidad que presentan los productos insecticidas, piretroides y fosforados. El control químico, ya dijimos que es un control muy efectivo, porque tiene un efecto knockdown, knockdown significa que inmediatamente es aplicado el insecticida, vemos como las moscas desaparecen, las moscas mueren por contacto o por inhalación del producto que se está aplicando. ¿Qué inconvenientes tiene? Que la misma presión, la misma frecuencia de uso de los insecticidas, ha ido desarrollando poblaciones de moscas que se vuelven resistentes a esos principios activos. Hoy tenemos muchas zonas del país donde los baños para las moscas, los cuernos, se tienen que realizar cada 20, cada 30 días. Entonces estamos hablando de que en el año estamos realizando 15, 20 y más de 20 movilizaciones de ganado al año, lo cual significa grandes pérdidas para el ganadero que tiene que recurrir no solo a la compra, al uso de principios activos de productos químicos para el control de la mosca, sino por las pérdidas mismas que tiene el ganado al estar sometido a tanta movilización. Ese es uno de los problemas. ¿Cuál es el otro problema grave? Es que en la medida en que estamos utilizando insecticidas, estos van dejando trazas, van dejando residuos en los tejidos de los animales y por consiguiente en la cadena alimenticia, cuando un consumidor se sienta a la mesa a comerse un solomito, a comerse una punta de anca, a consumir cualquier corte de carne, esas trazas, esos residuos de moléculas que fueron absorbidos por el tejido animal, los está consumiendo la población. Y estos residuos en el organismo, muchos de ellos o todos ellos tienen efectos cancerígenos, tienen problemas al generar desórdenes del sistema nervioso. Teniendo en consideración el tiempo y los recursos financieros necesarios para la síntesis de nuevos productos, es de suma importancia el criterio a aplicar en la utilización del control químico. Se recomienda como control ideal para la mosca de los cuerdos la asociación del control químico en conjunto con controles biológicos. Es un sistema de control que es ecológicamente correcto, que facilita la producción limpia, que no deja residuos ni afecta de ninguna manera a la producción ganadera, pero que lamentablemente requiere toda una cultura en el manejo, en el uso criterioso de los productos que vamos a utilizar en una finca. El control biológico funciona con enemigos naturales, con enemigos naturales, que consumen los huevos de la mosca de los cuernos o atacan directamente a los estados adultos de la mosca de los cuernos. Existe un amigo para el control biológico de la mosca de los cuernos. Es un pequeño insecto llamado escarabajo estercolero africano. Tiene un poco más de un centímetro de tamaño y se alimenta durante toda su vida de heces frescas de bovinos. Decimos estercoleros o coprófagos, aquellas especies de cucarrones que desarrollan todo su ciclo de vida alrededor del estiércol, de la materia fecal de los animales. La gran ventaja ofrecida por el escarabajo estercolero como controlador biológico es que entierra las heces frescas donde las moscas ponen sus huevos. Los escarabajos impiden el nacimiento de larvas, interrumpiendo el ciclo evolutivo. Al alimentarse del estiércol del ganado, indirectamente están alimentándose de los huevos o están destruyendo el hábitat ideal en el cual los huevos de la mosca hacen todo su proceso de evolución. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos escarban, le dan una altísima exposición a los rayos solares, al huevo de la mosca, y este huevo pierde su viabilidad por deshidratación del sustrato en el cual ellos deben hacer su proceso. Otra de las formas mediante las cuales el cucarron es benéfico es en el sentido de que casi todos los cucarrones elaboran unas galerías subterráneas. Estas galerías están localizadas entre 25 y 40 centímetros por debajo del perfil del suelo. En esas galerías el cucarron genera una serie de depósitos de estiércol y en esos depósitos coloca sus huevos para que continúe su proceso de vida. Cuando el huevo eclosiona, la larva se alimenta de este estiércol. Es por eso y otras acciones que el escarabajo estercolero africano se torna un verdadero amigo de los ganaderos. No solo porque ayuda para el control de esta plaga e impide la proliferación de la mosca de los cuernos, sino que también ayuda a la conservación y proliferación para el beneficio del ecosistema. Una situación muy interesante. Con las galerías el cucarron está elaborando, está cambiando totalmente la estructura del suelo, facilitando la penetración de minerales, de nutrientes, de aire y de agua. Dos, se están generando depósitos de materia orgánica en ese nivel de 25 a 40 centímetros bajo el suelo, que es donde se localiza el sistema radicular de los pastos, favoreciendo de una forma muy importante el desarrollo, la nutrición de los pastos. Recordemos que el 85% del nitrógeno total que consume un bovino se elimina en las heces, en el estiércol. Si ese estiércol no es incorporado al suelo, ese nitrógeno se pierde hasta en un 75% y se pierde ¿por qué? Por efecto de los rayos solares, de la evaporación. Un solo bovino puede producir hasta 12 toneladas de materia fecal al año. Fijémonos en el potencial de fertilización que tienen 12 toneladas de estiércol. Entonces, una alta población de cucarrones estercoleros en una finca nos estará facilitando más ese proceso natural de regeneración de los suelos, de fertilización de los suelos, está disminuyendo los costos por la compra de úrea y de otros fertilizantes para la finca. La literatura dice que en Colombia podemos tener alrededor de 400 especies. De estas, apenas están debidamente clasificadas y estudiadas unas 250. Nosotros estamos realizando un inventario, estamos realizando capturas en todo el país, en las zonas ganaderas y sobre esta base pues sabemos qué especies aún sobreviven, qué especies, pues no es que estén extinguidas, sino que sus poblaciones están altamente deterioradas. Estamos trayendo estos ejemplares a un zoo criadero que hemos construido en la granja Guaracú del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Allí tenemos dos entomólogas especializadas en estercoleros realizando los estudios sobre los ciclos de vida, sus tiempos de reproducción y sus niveles de eficiencia. Entonces, sobre esta base podemos determinar para qué región del país, qué especie de cucarrón sería la más indicada de reproducir y de comenzar a repoblar las praderas. Bueno, en la medida en que los entomólogos nos definan cuáles son las especies más eficientes, las especies escogidas para el proyecto, vamos a implementar zoo criaderos regionales. Esperamos tener un zoo criadero para el Magdalena Medio, otro para los Llanos Orientales, otro zoo criadero para lo que es la zona de Córdoba. Córdoba y el sur de Sucre también vendría otro zoo criadero para lo que es la zona del Cesar y el Atlántico. Estos zoo criaderos estarían siendo operados por madres, cabezas de familia, por minorías raciales, étnicas o por grupos desplazados de la guerra interna que nos mueve. Ellos serían los proveedores de las poblaciones de cucarrones que nosotros estaríamos entregando a los productores ganaderos que desarrollen un estado de conciencia, desarrollen una nueva cultura de la conservación del medio ambiente, de la producción limpia, de la generación de valor y de la selección de productos no agresivos, no letales con el medio ambiente. Entonces, toda esta producción vendría a estar, a ser entregada directamente a ellos para repoblar las fincas, para incrementar la población. Se dice que un nivel ideal, un nivel óptimo de 100 parejas de cucarrones estercoleros por hectárea nos permitiría llegar a tener un control sobre la población de la mosca de los cuernos hasta de un 40% adicional. Existe una situación muy crítica y es el uso indiscriminado de insecticidas, herbicidas y especialmente por algunos endectocidas que han venido exterminando e interrumpiendo el ciclo biológico de los cucarrones estercoleros en una forma masiva. Los grandes enemigos de los cucarrones estercoleros los podríamos dividir en dos grupos. Por un lado, tenemos los insecticidas, llámese piretroides, amitraces u órgano fosforados. Estos insecticidas afectan la población directamente de los cucarrones directamente por contacto. por contacto o por inhalación matan la población adulta. El otro grupo de sustancias que es supremamente letal para los cucarrones estercoleros son unas sustancias que se llaman endectocidas. Los endectocidas son productos que al ser aplicados sobre un bovino una sola dosis permite controlar algunos parásitos externos más los parásitos internos. y dentro del grupo de los endectocidas tenemos un grupo que se llama avermectinas y otro grupo que se llama milbemicinas. Las avermectinas de donde se derivan las ivermectinas y las doramectinas son las sustancias verdaderamente tóxicas. ¿Por qué? Porque estas sustancias una vez son aplicadas sobre los bovinos para el control de los parásitos se eliminan por medio de las FCs fecales hasta en un 80% se eliminan al medio ambiente. ¿Y qué ocurre? Cuando el cucarrones estercolero adulto está ingresando ese estiércol está generando las galerías y está creando los depósitos abajo en las galerías donde va a colocar sus huevos una vez estos huevos se eclosionan a larva y la larva del cucarrón comienza a alimentarse de este depósito que alimenta ahí tenemos esa altísima concentración de ivermectinas y de doramectinas y matan a la larva del cucarrón de igual forma que matan a las larvas de los parásitos internos del ganado. El ganadero se está encontrando una realidad y es que cada vez debe bañar con mayor frecuencia sus ganados con insecticidas para el control de estas moscas. Nosotros lo que pretendemos es encontrar las especies las especies más promisorias las especies más eficientes ya sea escarbando el estiércol de los bovinos donde la mosca ha depositado sus cuernos o enterrándolo para generar otro beneficio adicional que sería la fertilización del suelo y de las pasturas y desarrollar implementar todo un control integrado tanto químico como biológico para hacer la producción ganadera menos costosa hacerla por consiguiente más rentable y desarrollar aspectos que nos permitan ser más competitivos en los mercados locales e internacionales. Resulta que los mercados internacionales están dispuestos a pagar hasta un 40 hasta un 50% más sobre aquellas carnes sobre aquellos productos que son limpios que son más orgánicos que nos llevan esas trazas de tóxicos y de residuos que van a afectar en la cadena alimenticia su organismo. Gracias por ver el video.